Aunque muchos medios han destacado su entereza mientras era captada por la prensa saliendo de la casa de su madre, la realidad de María Forqué es bien distinta. La joven, que mostró estar muy unida a Verónica durante el paso de esta por Masterchef, tuvo una actitud muy distinta antes de que llegaran las cámaras. Tal y como desvela el portal Informalia gracias a fuentes cercanas a la familia, la hija estuvo en la casa de su madre hasta poco antes de que se produjese el trágico momento. Concretamente se fue algo antes de las 11 de la mañana, según asegura el citado medio. Poco después volví a la casa y los vecinos relatan que gritaba, no quiero subir a verla, no quiero subir a verla, mientras se negaba a cruzar el portal del edificio. Sin duda un terrible comunicado que dista mucho de la imagen de entereza que narran y recogen la mayoría de los medios. La joven, incluso muy activa en sus redes sociales, eliminaba al cabo de las horas lo poco que había publicado esa misma mañana.